Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, quisiera hablarles sobre Jesús revela el amor de Dios Padre. En el Evangelio de Juan escuchamos a Jesús diciendo, a ningún hombre sobre la tierra lo llaman Padre, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre Celestial. Una vez durante una clase de bautismo, un Padre citando aquellas palabras de Jesús me preguntó, ¿cómo es que pueden llamar a los sacerdotes Padre si Jesús dice, no llaman a nadie en la tierra tu Padre? Hay un solo Padre, el Padre Celestial. Aquel hombre era evangélico, su esposa católica. Yo le contesté que es una tradición que tiene la Iglesia Católica por mucho tiempo, y si un sacerdote se merece el título de Padre, aunque sea de un modo imperfecto. Ya somos nosotros en el ministerio mostrando la cara de Dios a la gente. Seguí hablando, preguntando a ese hombre, ¿y sus hijos? ¿No le llaman a usted Padre? Él, en la parroquia de Santa María, en Annapolis, Maryland, estado de, cuando yo trabajé por allá, por nueve, durante nueve años, hay un grupo de jóvenes adolescentes llamado Lua Luz de Vida. Estos suelen hacer ministerios de ayuda a la gente pobre. Algunos jóvenes suelen compartir algunas lecciones como han aprendido de sus papás. Una joven me dijo sencillamente, mi papá reconoce que estamos creciendo en un país con diferente costumbre. Nos enseña los valores y tradiciones de Ecuador de donde venimos, pero a la vez mi papá trata de aprender tanto los valores y tradiciones de los Estados Unidos para mejor comprender a mí y a mis hermanos. Ese padre, por su amor, por su cariño, por su comprensión y por su disciplina, está mostrando, junto con su esposa, la cara de Dios Padre a sus cinco hijos. Es Dios revelado por Jesucristo con Dios el amor. El amor es Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que las madres y los padres nos ayudan a conocer a Dios. Muchas veces los hijos reconocen el amor de Dios Padre casi de un modo exclusivo en sus años formativos de la madre. Eso pasa especialmente cuando el padre es más ausente que presente en el hogar. Lo hizo también dando a mí un día de los padres en una petición espontánea. La mujer gritó por las mamás papás. De todos modos, padres y madres de fe y de amor transmiten a sus hijos que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así los hijos y hijas desde pequeños empiezan a conocer a un Dios que es como mamá, como papá, buenos, amorosos y estrictos. San Pablo nos dice que toda paternidad, toda maternidad viene de Dios. El mismo Pablo muestra que es importante haber tenido una madre maravillosa. En la segunda lectura de la carta de los tesalonicenses dice Pablo como estuvimos entre ustedes los tratamos con la misma tenura con que su madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Así esté compartiendo los sentimientos que tienen por los tesalonicenses que el amor de una madre. Hermanos, qué felicidad para nosotros de haberse criado y educado dentro de un hogar que es familia de fe, amor y disciplina. Este es el derecho de cada ser humano según el plan de nuestro Dios creador y padre. Pero eso no ha sido la experiencia de la familia de algunos de nosotros. De hecho, no fue la experiencia mía. Como joven adolescente y joven adulto fue para mí difícil tener una relación con Dios Padre por mi propio padre que era alcohólico. Pero lo quería a pesar de los grandes problemas que mi mamá y mis hermanos y yo no habíamos sufrido. Cuando el papá mío ya tenía dudas acerca de la salvación. Estaba llorando sin consuelo yo después de que mi padre murió. Pero de un momento a otro cambió ese sentimiento. Ese sentimiento venía sobre mí una profunda paz. Era que yo oía en mi interior una voz diciendo, todo está bien, tu papá está conmigo. Y son muchísimos años desde esa experiencia religiosa. Estoy convencido que el Dios revelado por Jesucristo, como nuestro padre de amor y de tenura nos quiere infinitamente a más que nosotros podemos imaginar. Nuestros padres mayormente han buscado el bien de sus hijos e hijas, aunque a veces no muy bien en lo que deben ser. Y si ese hombre, pero ha sido de veces cariñoso y estricto, está bien. Y la experiencia del hombre que juntó con una madre para dar vida ha sido triste, desagradable, hasta de abuso o de muchos problemas, de abandono, por ejemplo, pide a Dios Padre la gracia de que nosotros pudiéramos estar convencidos que no conseguimos nada de guardar rencor en contra de nuestros padres, sean vivos o difuntos. Hermanos, creo que podemos decir lo feliz o lo triste que ha sido nuestra experiencia de nuestros padres, aun cuando estaban equivocados en su trato con nosotros, como mi padre, muchas veces han deseado el bien y la felicidad a nosotros. Así yo entiendo estas palabras de Jesús. Jesús, si ustedes que son pecadores suelen saber dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón, el Padre Celestial, el Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que se la pidan. Jesús, el Hijo de Dios, hablando de su propia experiencia de Dios Padre, en el bautismo por Juan Bautista, cuando el bautista dice, este es mi Hijo amado, y por eso escúchenlo. Podemos hasta decir que toda la razón por la encarnación del Hijo fue para revelar a nosotros el amor de Dios Padre. El apóstol Felipe imploraba a Jesús en la última cena, muéstrenos al Padre. Y el Señor respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. De hecho, Jesús empieza su discurso en la última cena diciendo, hijos míos, hermanos y hermanas, hay que realizar que Dios viene a nosotros y Jesús es la revelación que Dios nuestro Padre nos ama. Que Dios lo bendiga.